Yo tengo gozo, mucho gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, mucho gozo, gozo en mi corazón. Sí, pues Jesús ya vive en mí. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. Yo tengo amor de Dios, amor eterno en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo amor de Dios, amor eterno en mi corazón. Sí, porque su amor es de Dios. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. Yo tengo paz divina y comprensible en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz divina y comprensible en mi corazón. Sí, y siempre en mi corazón. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. Es tan hermoso, siento tanto gozo, de que su amor está en mi corazón. De que su amor está en mi corazón. La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro para mí Es la palabra de mi Dios La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro para mí Es la palabra de mi Dios A ver si creería Dios le dijo a Noé que el diluvio vendría Dios le dijo a Noé que el diluvio vendría Toma por parejas, animales y criaturas Son de Dios Dios dijo a Noé que un arca construyera Dios dijo a Noé como la construyera Grande y navegará con todas las criaturas de Dios Alegrecen voces y canten a Dios Gloria, gloria, amén y brillen Pidenle a Dios la gloria, gloria Rían juntos y denle siempre gloria Niños al Señor Entraron al arca de dos y por parejas Entraron al arca ovejas y burritos Elefantes cantó sin faltar una de las criaturas de Dios La lluvia cayó por cuarenta días La lluvia cayó y el arca se movía Todos se vestían Navegaban en el arca del gran Dios Alegrecen voces y canten a Dios Gloria, gloria, amén y brillen Pidenle a Dios la gloria, gloria Rían juntos y denle siempre gloria Rían juntos y denle siempre gloria La lluvia cayó y el arca de dos y por parejas Alegrecen voces y canten a Dios Gloria, gloria, amén y brillen Pidenle a Dios la gloria, gloria Rían juntos y denle siempre gloria Niños al Señor Nuestro padre Abraham Tiene muchos, muchos hijos Nuestro padre Abraham Yo también lo soy, igual que tú Cosémonos con el mano derecha Nuestro padre Abraham Tiene muchos, muchos hijos Nuestro padre Abraham Yo también lo soy, igual que tú Cosémonos con el mano derecha Mano izquierda Nuestro padre Abraham Tiene muchos, muchos hijos Nuestro padre Abraham Yo también lo soy, igual que tú Cosémonos con el mano derecha Mano izquierda, pie derecho Nuestro padre Abraham Tiene muchos, muchos hijos Nuestro padre Abraham Yo también lo soy, igual que tú Cosémonos con el mano derecha Mano izquierda, pie derecho Nuestro padre Abraham Tiene muchos, muchos hijos Nuestro padre Abraham Yo también lo soy, igual que tú Cosémonos con el mano derecha Mano izquierda, pie derecho Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Tiene muchos, muchos hijos Nuestro padre Abraham Yo también lo soy, igual que tú Cosémonos con el mano derecha Mano izquierda, pie derecho, pie izquierda Barra arriba Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Tiene muchos, muchos hijos Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Yo también lo soy, igual que tú Cosémonos con el mano derecha Mano izquierda, pie derecho, pie izquierda Barra arriba, vuelta entera A sentarse Él tiene todo el mundo En sus manos Tiene todo el mundo En sus manos Tiene todo el mundo En sus manos Tiene todo el mundo 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 Él tiene a todos los papitos, en sus manos tiene a todos los papitos, en sus manos pues hecho fue por él. Él tiene a todas las familias, en sus manos pues hecho fue por él, pues hecho fue por él, pues hecho fue por él. Este mundo es de Cristo y a los niños ama Él. No le importa si tu piel roja, blanca o negra es, Cristo ama a los niños por igual. Cristo dio su hermosa vida, por los niños clama Él. No le importa si tu piel roja, blanca o negra es, Cristo ama a los niños por igual. Este mundo es de Cristo y a los niños ama Él. No le importa si tu piel roja, blanca o negra es, Cristo ama a los niños por igual. No le importa si tu piel roja, blanca o negra es, Cristo ama a los niños por igual. Cristo me ama yo lo sé, en la Biblia dice que los pequeños son de Él. Y su amor perfecto es, si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama. La Biblia dice así. He decidido seguir a Cristo, he decidido amar a Cristo, he decidido servir a Cristo. Yo hacia atrás, yo hacia atrás, yo hacia atrás, no vuelvo más. Si nadie más contigo viniera, si nadie más a Cristo sirviera, si nadie más a Cristo buscara. Yo hacia atrás, yo hacia atrás, yo hacia atrás, no vuelvo más. El mundo atrás yo he dejado, veo la cruz de Él que me ha salvado, como Jesús no hay quien me haya amado. Yo hacia atrás, yo hacia atrás, no vuelvo más. Cuando en el cielo yo esté con Cristo, y su hermoso rostro yo pueda ver. Cuando en el cielo hable yo con Cristo, es por su gracia lo sé, porque yo salvo, salvo. Por su gracia soy, por su gracia soy, es el Cordero de Dios, salvo, salvo. Por su gracia soy, oh cuán feliz yo soy, aleluya. Cuando en el cielo yo esté con Cristo, y su hermoso rostro yo pueda ver. Cuando en el cielo hable yo con Cristo, es por su gracia lo sé. Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia lo sé. Amalo temprano, cuando ves que el sol ya sale. Amalo de tarde, él en sus brazos se llevó. Amalo de tarde, él en sus brazos se llevó. Y en esos momentos que difíciles han sido. Y en esos momentos que difíciles han sido. Quien se que te ama y nunca a ti te dejará. Amalo temprano, cuando ves que el sol ya sale. Amalo de tarde, él en sus brazos se llevó. Amalo de tarde, él en sus brazos se llevó. Amalo de tarde, él en sus brazos se llevó. Amalo de tarde, él en sus brazos se llevó. Amalo de tarde, él en sus brazos se llevó. No esconderá su brillo, ¡no! Fuerte ella brillará. El diablo no la apagara, ¡fuerte ella brillará! Brillará, ¡ay! Brillará, ¡ay! Brillará. Esperando a Jesús esta, ¡fuerte ella brillará! Esperando a Jesús esta, ¡fuerte ella brillará! Esperando a Jesús esta, ¡fuerte ella brillará! Brillará, ¡ay! Brillará, ¡ay! Brillará. Viñará, viñará, viñará Soy una lucente llanta Brillando por Jesús No importa donde me encuentre La escuela o al jugar Brillando, brillando Cristo me quiere brillando Por siempre brillando Yo brillaré para Él Cristo me quiere amando A todos como Él Y que es un paz del mundo Y el gozo que Él me da Brillando, brillando Cristo me quiere brillando Por siempre brillando Yo brillaré para Él Mi mami me dijo algo que debemos saber Y es el cómo ser valiente Y no dejarte asustar Ya que el diablo solo problemas te quiere dar Y así evitar que resplandezca la luz de Jesús Así que deja ya la luz resplandecer Sonríe y verás que así no perderás de vista a Jesús Jesús, ¿qué es la luz? 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 Abre tu corazón y déjalo entras Abre tu corazón y déjalo entras Jesús es mi pastor y con el camino yo En bellos pastos verdes con el camino yo Con Él, con Él, con Él, con Él, con Él camino yo Jesús es mi pastor y con el camino yo En bellos pastos verdes con el camino yo Con Él, 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 con Él Con elus es la gloria, con el camino yo, con ellos pasos verdes, con el camino yo, con elus es la gloria, con el camino yo. Con elus es la gloria, con el camino yo. No tardes, vamos, sube ahora, sube al tren de la victoria, sube al tren de la victoria, el tren te lleva hacia la gloria, sube al tren de la victoria, no tardes. No tardes, vamos, sube ahora, sube al tren de la victoria, sube al tren de la victoria. Saqueo, un hombrecito era él, un hombrecito así, entonces el hocico moro subió, al señor quería ver. Jesús pasó y le dijo, saqueo, baja ya de allí, pues a tu casa voy a ir, pues a tu casa voy a ir. Saqueo, un hombrecito era él, un hombrecito así, entonces el hocico moro subió, al señor quería ver. Jesús pasó y le dijo, saqueo, baja ya de allí, pues a tu casa voy a ir, pues a tu casa voy a ir. Pues a tu casa voy a ir, pues a tu casa voy a ir. Con cuidado mis ojitos al mirar, que lo malo yo no los deje mirar, pues mi padre está en el cielo, quita de lo que veo. Con cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis oídos al oír, que lo malo yo no los deje escuchar, pues mi padre está en el cielo, quita de lo que escucho. Con cuidado mis oídos al oír. Con cuidado mis oídos al andar, que el camino bueno Dios nos mostrará, pues mi padre está en el cielo y ve todos mis pasos. Con cuidado mis oídos al oír. Con cuidado mis oídos al andar, que el camino bueno Dios nos mostrará, pues mi padre está en el cielo y ve todos mis pasos. Con cuidado mis oídos al andar. Si en verdad eres salvo aplaude así, si en verdad eres salvo aplaude así, si en verdad eres salvo testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo aplaude así, si en verdad eres salvo brinca así, si en verdad eres salvo di amén. Si en verdad eres salvo aplaude así, si en verdad eres salvo brinca así, si en verdad eres salvo hasta aquí. ¡Amén! Yo no marcho en la infantería, caballería ni en la artillería O un avión yo voy comandando, pero un buen soldado soy Yo no marcho en la infantería, caballería ni en la artillería O un avión yo voy comandando, pero un buen soldado soy Pero un buen soldado soy, ¡oh sí! Soldado soy del Rey Jesús Yo no marcho en la infantería, caballería ni en la artillería O un avión yo voy comandando, pero un buen soldado soy Dios Él es bueno, Dios Él es bello Dios Él es grande, es tan grande para mí Él oye siempre las oraciones Él oye siempre, es tan grande para mí Le amo tanto, le amo tanto Le amo tanto, es tan grande para mí Oro en su nombre, oro en su nombre Oro en su nombre, que es tan grande para mí Oro en su nombre, que es tan grande para mí Vaya mi Dios Vaya mi Dios Oro en su nombre, que es tan grande para mí Oro en su nombre, que es tan grande para mí Algunos cantan Algunos cantan Cumbaya Cumbaya Algunos cantan Cumbaya Cumbaya Otros cantan Otros cantan Cumbaya 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 Cumbaya